Bueno, todavía estamos viendo de las empresas que hayan facturado más de mil millones de euros, es variable la cifra, dependiendo de los años, pero tampoco me gusta hablar de números de empresas, por ahora hasta que no se conozca el impuesto, prefiero que sean ellas mismas las que los trasladen, pero evidentemente afecta a un volumen muy pequeño de empresas, me refiero a que son empresas que están facturando cantidades que ya quisiera, la gran mayoría del tejido productivo de nuestro país, tener ese volumen de facturación, por tanto una absoluta tranquilidad para las pequeñas comercializadoras, para las pequeñas distribuidoras, para las pequeñas empresas o las empresas medianas, porque no se van a ver afectadas.